Bueno, tampoco los franceses somos muy fáciles, creo, entonces... ¿No? A mí me han tocado un par de francesas que... ¿Cómo te llamás? Luciano. Luciano, ¿y tú? Ana. Ana, para cuando Luciano está un poco... Tú sabes que no se bañó por ahí Luciano, ¿no? Como todos los días. ¡Ey, Tucha! ¡No! ¡Chinga, que voy! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Purritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el gran. El único, el incomparable y al que le dicen... ¡Huelguistas enojados que se desquitaron con sedapar! ¡Porque le reventaron la tubería! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para que tú te metas un potente. ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estoy genial. Cuscus es increíble, ¿verdad? Oh, ha sido hermoso. Sí, sí, realmente disfrutando. ¿Cuál es tu nombre? Tomás. ¿Tomás? Sí. ¡Ah, genial! Tomás en Perú significa tomate. ¿En serio? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. Me encanta tu look. Genial. Encantado de vivir en Cusco, Naratorce. Ah, qué bien. ¿Hace cuánto tiempo ya? Eh, tres, cuatro días, sí. Ah, ¿y qué bien domina en cuatro días así en español? No, 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 sí, vivo en Lima normalmente. Ah, vives en Lima? Claro, sí. Edito videos y trabajo en multimedia, sí. Ah, qué bien. Nosotros justo necesitamos un editor. ¿Ah, sí? Que tenemos hasta la web. Ay, ay, ay. Hi. Hey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. ¿De dónde estás? Ah, de Polonia. ¿Polonia? Originalmente de Polonia y ahora en los Estados Unidos. Ah, ¿sabes hermanos? No, yo soy mi hijo. A tu hijo. Sí. Esa es mi esposa. ¡Nice! ¿Te parece como hermanos? Sí. Y eso es nuestro amigo. Estás tan joven. Él es 19. 19? Sí, sí, sí. No, pero tú eres joven. ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? Un secreto. Y bienvenido de nuevo a Poli-Rony y toda la comunidad que nos está viendo en este preciso momento. Estamos con nuestro salmio argentino. Está viendo alfajores, lo pueden comprar vía web. Todavía no mecanizamos el sistema web, pero ya prontito lo vamos a vender. Perfecto. ¿Hacen envío por Rappi? Próximamente. Próximamente, ya saben, Alfajores. ¿Cuál es el nombre del emprendimiento? Se llama Luana. Luana. Luciano y Ana. Luciano y Ana. No, pará con el nombre, boludo. No, yo me vuelvo loco, ¿eh? Tremendo nombre, perfecto. Mira, nosotros vamos a comprar los alfajores, pero primero le queremos enseñar una frasecita. ¿Puede ser una frase en quechua? Muy bien. A ustedes, ¿eh? Venga. ¿Qué tal? ¿Café también? No, mate. ¿Yerba mate? Sí. Uh, pará, ¿es para vender? No, esto ya lo tomamos para salir a dar una vuelta a nuestra merienda. Tenemos acá mismo. No, pará. Esa acá se fuma. No se fuma. Es un mate, se toma. No, no, te digo que esa se fuma acá. Yo vi que la arman en un papelito y... No, es distinta. ¿No es la misma? Esa es otra, otra yerbita. Ah, pero también. Y sí, claro que sí, toda la vida. Bueno, hoy estamos en la plaza, enseñando cosas divertidas en quechua. Ok, sí. Ok, sí, estoy emocionado. Así que tengo una frase para ti. Siquiwan parlay. Ok, ¿qué significa? Se dice, talk to my ass. Ok, talk to my ass. Eh, por ejemplo, if you're mad and people are bothering you too much here in Cusco, like with the llamas. Ok. Yeah, like, hey, one dollar for the lamita. Do you want, like, the gloves or whatever? Yeah, you say, like... Siquiwan parlay? Siquiwan parlay. Ok, alright. Siquiwan parlay. Speak to my ass. Ok, alright, alright, alright. Right now, I'm gonna be, like, a guy that wants to sell you something, you know? Oh, ok, alright. And you say to me, yeah, Siquiwan parlay. Ok, ok, ok. Hey, how are you? Eh, I have these, eh, you know, typical things from Cusco. Oh, no, no, Siquiwan parlay. Oh, my God! How does he know the secret language, man? It's amazing. You know, these guys taught me. Yeah, oh, Poli Roni? Yes, they did, yeah. They're the best ones, man. They are the best. It's a new thing, oh yes. That's right. It's a new thing. But you know, Saint Ehn Teyn kind of Year with you Tienes that brand, see? Don't you know. Show yourself what you want to say, something something a love to say? Yes, the camera are you, okay, they're a click, okay? No, no, won't go to school? I want to say something in school? I want to say something.. oss I like that, why not I want to say something. No, no. I want to say something. Tienes that something. You want to say a few. No, but you do need to go to work. Kann he stay there. XLGO亲. Escúchame, ¿cuál es su nombre? Víctor. Víctor. ¿Hace cuánto no estás en Francia? Hace dos años ya. ¿Dos años? ¿Ya una peruanita por ahí? Sí, claro. ¿Y qué tal? Bien, bien. Bien, bien. Súper. La verdad, a veces son un poco complicadas las reacciones. Pero, bueno, tampoco los franceses son muy fáciles, creo. ¿No? A mí me han tocado un par de franceses que... Quiero confesar que hay un profe que pasa los exámenes así. Le da ese... Y te da los exámenes. No, pero qué bajo, ¿eh? No, qué bajo, no. ¿Alguien tiene algo mejor? Un gusto, ¿eh? Un gusto. Y vaya con todo, con toda la... Y recibanlo como se lo merece. Mira, es tu pareja, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo ya? Eh... De vías que llevamos un año y tres meses y de... Como pareja, dos años. ¿Y cómo va todo, eh? Todo bien. Sí, no, lo veo... Veo una química, una sinergia. Tal para cual, ¿eh? No, lo deseo a lo mejor. El amor se siente aquí rapidísimo. Gracias. Bueno, para esos momentos los que están viajando mucho y de repente... ¿Cómo te llamás? Luciano. Luciano, ¿y tú? Ana. Ana. Para cuando Luciano está un poco... Tú sabes que no se bañó por ahí Luciano, ¿no? Como todos los días. ¡Ah! Y ya no sabes qué hacer y de pronto... ¿Quieres decirle algo distinto pero al mismo tiempo decirle que está apestoso? Le decís esto. As-na-runt. 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 Yo cómo le contesto. Y cuando ella te diga as-na-runt, tú le dices esto. As-na-siqui. As-na-siqui. Entonces, es una jugada ahí en la que ella te dice... ¿Huevo apestoso? No. Las bolas están ahí pegajosas. Ya está pegada con el muslo. No. Y tú le estás diciendo que atrás, ¿no? Que la cola está también, ¿no? Olor a culo. Olor a culo. Olor a culo. Olor a culo. No. Amigos, ¿qué están haciendo? Amigos, eso no se puede hacer en la vida pública. No es normal. Que así se vive en Cusco. No, debe ser. Tú sabes, hermano. Bueno, ¿y es cierto eso de que en Francia se utiliza mucho perfume? Sí, claro. O sea, bueno, inventamos el perfume, más o menos. Pero el hecho que oremos mal, si es por ahí que vas... ¡Ah, sí la sabes! ¡Sí la sabes! Hay una leyenda que dice que el francés no se baña y que se mete perfume. Yo creo que viene de los reyes de Francia, que se bañan un montón de talco blanco, así, un montón de perfume cuando se inventó, ¿no? Y de hecho, para esconder el mal olor, ¿no? Se va en el rabo. Claro. Ya se dice as-na-siqui. As-na-siqui significa foto apestoso en quechua. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora te voy a soltar una, mira. Este es quechua. Es... Munanqui Manan Munanqui Huarmi Mikanqui. Munanqui Manan Munanqui Huarmi Mikanqui. Sí. Significa... Quieras o no, vas a ser mi mujer. Para guardar. Quieras o no, vas a ser mía. Vas a ser mía, ya. Munanqui Manan Munanqui. Sí. Ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a actuar como una flaquita que se bota, ¿ves? Estás en la disco, tú estás DJ. Tienes que mezclar, ¿ah? Tienes que estar... Yo voy a ir, te voy a bailar y luego me voy a ir. Y luego tú me vas a soltar esta poderosa frase. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ya no quiero, ya no quiero! Munanqui Manan Munanqui Huarmi Mikanqui. ¡Oh, guapito! ¿Qué es tu nombre? Max. Max. Gracias. ¿Y tu nombre es? Poli. ¿Tú eres de Alemania? Sí, yo soy de Alemania y yo hablo un poquito de español también. Ah, muy bien. Pero también inglés. Pero también inglés. También inglés. Y también alemán. Y también alemán. ¿Sabes qué es Quechua? Quechua es la lengua de los Incas. Los Incas, sí. Los Incas son como tú, man. Sí. Sí, como... ¡Beautiful! ¡Oh, guapito! ¡Oh, guapito! ¡Oh, guapito! Sí, 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 sí. Así que tienes que aprender tu lengua de los Ancestores. ¡Ah! Tengo una frase para ti. ¡Chinyakai! 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 Sí, sí, sí. ¿Qué haces para vivir? Estoy estudiando para ser un profesor en la escuela. ¡Oh, para el profesor! Sí, mis subjetos son deporte y alemán. ¡NiCe! ¡NiCe! Entonces, te necesitas esto, ¿no? Cuando estás enseñando y tus estudiantes están te preocupando, estás creando, haciendo cosas estúpidas, ¿sabes? Dices, ¡Chinyakai! ¡Chinyakai! ¡Hitme! ¡Estoy cansado de ti! Sí, eso es. Yo voy a pretendar que soy tu estudiante y estaré lo llaman, ¿sabes? Danciando en la escuela y dices la frase quechua, ¿ok? ¡Hey, profesor! ¡No! ¡Chinyakai! ¡Ah! Hey, tranquilo, tranquilo, ¿sí? ¿Tienes un problema? Teacher, ¿está bien? Ok, gracias, teacher. Quiero ir al baño. Solo me p***o mis pantas. Por favor, me p***. Amigo, ¿la reunión de meseros es acá? Ok, gracias, disculpa. Tengo una frase para ti en Quechua. ¿Quechua? Sí, sí. Ama Turiahuaychú. Ama Turiahuaychú. Ama Turiahuaychú. Ama Turiahuaychú. Sí, y significa, no me molestes. Por ejemplo, cuando le p***a permiso de salir, puedes decir, ama Turiahuaychú. Ama Turiahuaychú. No me molestes, no me molestes. No me molestes, no me molestes. Entonces, pretendemos que estás viendo la televisión y vas a pedirle a tirarse el tránsito. Y te decís, ama Turiahuaychú. Ok, la cámara es tuya, chicos. 1, 2, 3, vamos. Camile, tirarse el tránsito. Ay, ama Turiahuaychú. ¡Ama Turiahuaychú! ¡Ama Turiahuaychú! Eso significa, no, no te disminuye. Es muy malo, hermano. ¿Es malo? No me molestes. ¿No es malo de decir eso? Sí, a veces. Ok, ok, yo soy un Turriahuaychú Ahora sabes lo que decir en Quechua Soy un Turriahuaychú Me aprecio mucho tu relación, padre y hijo Nos enseñaste mucho Quiero que seas mi padre No, 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 tienes tu propio padre, ¿no? No ¿No? No, no, man He adaptado He adaptado ¿En serio? No, no No, no No, no No, no Vamos, vamos Ok, vamos Nos volamos mañana, es 11.30 ¿Vamos con tú? Sí, claro No tengo una visa Vamos a comprar una No, no No, no Entonces, voy a comprar una mujer que pueda marcarla Oh, estos chicos, hombre Hay muchas personas en Chicago ¿Verdad? No, pero quiero una ¿Pulichas? Sí, sí Voy a comprar una de las personas en Chicago ¿Verdad? Sí, sí ¿Verdad? Vamos a volver ¡Verdad! Ok, entonces ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? No, no No, no ¿Qué vamos a hacer ahora? Oh, vamos a ir a una camisa ¿Una camisa? ¡Verdad! 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 Están hablando de lo que no se han bañado Y viene el momento La escena en la que vos le decís ¡Y! ¿Qué te pasa? ¡Anarruntu! ¿Qué me decís, Anarruntu? ¡Anasiki! Ya ahí queda, cortamos todo Y esto queda, se hace viral, eh Perfecto Está bien, perfecto Yo voy a poner así Perfecto 3, 2, 1, acción Prendate la c*** de tu madre, Anarruntu A mí me decís, Anasiki ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, boludo! Y la saben todas, eh No, para, son nuestros hermanos argentinos toda la vida ¡András de la... ¡András de la Ricalcana! Pará, no, que allá se usa mucho, ¿no? Allá solemos usar esas palabras así Sí, ahora un poquito más de... Ahora tenemos un poco más con estas, Anasiki, Anarruntu Lo vamos a usar Hay que ponerlo popular en la Argentina, eh Lo vamos a usar Como la canción Aparte, ahora que sabemos el significado que se lee en canciones Escucha en canciones, lo vamos a usar con más... Y... Sabiendo qué significa Perfecto Ahí va a quedar... Anarruntu Y de cariño le puede decir... Anarruntito 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 ¡Qué romántico, bolos! Estamos acá haciendo todo el amor, eh Entonces, esta pareja se va a ir para arriba, loco Y bueno, ya está Ahora... Le toca a Poli Roni Vamos a colaborar con los amigos argentinos ¡Corre, Roni! Sí, 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 porritos Espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca que trajo Poli Roni para ti Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el... El único, el incomparable, y al que le dicen... Escorpión Porque se defiende con la cola ¡Fuck it Roni! El día de hoy tuvimos una merca espectacular No olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto, compartir esta potente merca O no lo hagas... Porque nunca lo haces, será hasta un siguiente episodio de Poli Roni ¡Let's go! Solo hay blanco y rojo, ¿no? Negro No, perdón, blanco y negro, ¿no? Sí, el chocolate se llama No, este, este, este No, este, este Bien, perfecto Bien, perfecto Y hoy vamos a apagar... ¡Corre! No, para... Eh... ¿Ya me? No... ¡Corre! No...